¿Qué es Miguel Herrera? Es momento de replantear, encontrar una propuesta y por lo pronto seguiré preparándome. No hay que tomar decisiones precipitadas, sino analizar bien lo que queremos, indicó Miguel Herrera vía telefónica. Con ofertas en Asia, el técnico mexicano le interesa algo donde se pueda identificarse y sentirse cómodo. No tiene preferencia, puede ser un equipo o un combinado nacional. En casi 20 años de carrera en banquillos, Miguel Herrera ha dirigido 6 equipos y solamente a una selección, la mexicana. Cualquier opción le agrada, con sus pros y desafíos. En uno conoces al jugador día a día, con un plantel de 25 futbolistas y ya. Mientras que al estar al frente de una selección, debes escoger bien y trabajar con ellos en tiempos limitados. Entonces, en cuanto llegue su oferta, se analizará el proyecto en su momento. El estratega, de 52 años de edad, asegura que se mantiene vigente innovando ideas y estrategias de cara al futuro. En su profesión, es muy importante no perder el paso y encontrar formas para seguir con ritmo ganador. La tecnología es muy importante para actualizarse, porque si no lo haces, te quedas en el olvido. Lo sé bastante bien, mientras siga en esta profesión, es porque damos resultados. Durante estos días, Miguel Herrera se concentrará en estudiar su trabajo reciente, realizar una autocrítica y ver en qué área puede mejorar, qué hizo bien y qué hizo mal. Voy a disfrutar de la familia, tranquilo, sé que llegará algo y si es bueno para ambas partes, determinaremos si lo tomamos o no.